¡Suscríbete al canal! Levantá y tómatela. Soy el Gota, el socio de Guzmán, dale. Si a vos te pasaba algo, yo te juro que no sé qué hacía. Lo que vamos a hacer ahora es conseguir un nuevo sponsor para vos. Vos sos la madre de Eme. ¡No! Algún día vas a tener que aceptarlo y decírselo. Faltan 20.000 dólares de uno de los bolsos. ¿Quién me está robando? Pero si me pones a mover Guita y me hace falta Guita, Guzmán, te la voy a seguir afanando. ¿Qué es esto? Guzmán me pidió que le diga que a partir de ahora yo soy el líder de la banda. ¿El líder de la banda? ¿De qué banda? ¿Cómo de qué banda? ¿De nosotros? ¿Qué va a ser una banda cumbia, loco? Pensé que yo era quien tomaba las decisiones. Ahora las decisiones las va a tomar el chino. No entiendo, ¿te roba 20 lucas y lo hace el líder de la banda? Y las cosas cambian, Dovito. Gestioná mejor tu estrés porque te has amordido un paro cardíaco. Ahora se ve. Tantas cosas se puede morir uno. ¿Cómo estuvo la fiesta? Zarpada. Bueno. Pará, pará, pará. Pará, pará. Se acabó de cagar la vida. No lo hice a propósito. No quise cagar a nadie, hermano. Disculpame. ¿Qué acabás de hacer? ¿Cuánto tiempo más vamos a robar para este tipo? ¿Vos pensás que con 20.000 dólares tu viejo se va a poner mejor? Tu viejo va a seguir igual, chino. ¿Qué incluía el arreglo? A ver qué... ¡No hay arreglo! No hay arreglo. Nada más vi la plata ahí y la agarré. Lo único que vi fue a mi viejo muriéndose. ¿Qué quieren que haga? ¡No se atienta ahí, guzmán! ¡Ya está! ¡No aguanto más, ya está! Yo no voy a seguir a nadie. Hasta acá llegué. Pará, Johnny. Johnny, ¿a dónde vas? Ya está. Dime, tú es un delirio. ¿Qué querés que haga? ¿No viste cómo volvió el chino? Bueno, a mí tampoco me causa gracia. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Hablar con papá? ¿Qué querés que espere? Que no sé cuánto falta para que nos peguen un tiro en la calle. O que nos recaguemos matando entre nosotros. Johnny, hablar con papá no va a solucionar nada. Nada va a solucionar nada. Tendremos que dar a la hora desde el principio. Vos no vas a ir a ningún lado, loco. Y menos a la policía. No es la policía, es mi viejo. ¿Pero vos estás en pedo? ¿Qué querés que nos metan a todo en cana? Le voy a explicar a él, le voy a decir cómo fue todo desde el principio. Lo pará a vos porque lo cago atropado. Johnny, entrá, dejate de joder. ¿Entendés que tu papá te va a ayudar a vos? Que yo le chupo huevo, loco. Con dos, entrá, haz lo que tengas que hacer para calmarte y quedate ahí, loco. Vos llegás a boquear y se te pudre todo, en serio. ¿Cómo estás aminoyando? Te estoy diciendo cómo son las cosas, bobo. A mí me cuida Guzmán y cuando él no está, yo lo cuido a él. Mirá cómo te compraste el cuentito que te vendió. Grabate esto, grabate esto. Yo a mi vida anterior no vuelvo y mucho menos hueín cana por un gil como vos. ¿Entendiste? Ya estamos metidos en esta, loco. Ahora hay que quedar cepillo, punto. ¡Hacé algo, loca! Johnny, 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 te la estás mandando. ¡Johnny! Ya se fue, ¿qué querés que haga? Guzmán, escucháme, estamos en un quilombo, loco. Este pelotudo de Johnny le fue a contar todo al padre. Vos no metiste en este quilombo, vos no vas a tener que sacar. O te pensás que vamos a pagar todos por la cagada que te mandaste. Diego. ¿No se dan cuenta que ahora vamos a ser criminales de por vida? La verdad malísimo lo tuyo, Chino, ¿eh? Bien, por fin alguien que piensa. Ahora por tu culpa estamos hasta las manos, chabón. No sé cómo carajo vas a ser pelotudo, pero... Bueno, pero terminenla. ¿No se dan cuenta? El Chino se jugó la vida por nosotros. ¿Y qué hablas? ¿Y si no le viste la gita, boluda? La gente de Guzmán mató a dos tipos, a lo del alado los mataron. Encima te pido que cuides a mi novia y la pones en peligro. Vos no escuchás como te hablan, Dogo. Si no hubiera sido por la gita, Guzmán nos hubiera pedido cualquier cosa para que sigamos con él. Eso no lo sabés. Sí que lo sé, primero tenés que decir vos. Llévatelo, Camila, que estás acá. Vámonos, Diego. ¡Soltán! ¡Vámonos, te dije! Esto no se va a quedar así. Igual no sé por qué discuten si en cualquier momento se termina todo. ¿Qué pasó con Johnny? Se fue a hablar con papá. No lo pude parar. Pero, boluda. ¿Qué carajo es esto? Una bala me la dejaron en el escritorio. ¿Quién te la dejó? ¿Una mafia? Pero, ¿vos te pensabas que es la primera vez que me pasa algo así? Soy fiscal hace más de 20 años. Toda la vida me quisieron asustar. Mira, cuando vos eras chiquito, había un tipo que pensaba que nunca iba a ir en cana, que le encantaba mandarme a seguir con un auto mientras yo salía con vos a pasear en el cochecito. Tengo varias de esas, los conozco. Esta no es para preocuparse. Esto no es normal, no es normal, mamá. Pero, escúchame, ¿me vas a decir por qué estás tan chinchudo? No estoy chinchudo. Sí, estás chinchudo, casi me rompés una taza. No, no me quieras desviar el tema con lo de la taza. ¿Qué carajo es esto? ¿No te quedaste tranquilo con la explicación? No, obvio que no, porque no puedo creer que trabajes así. Me están escribiendo los pibes, me tengo que ir. Cuídate, por favor. Y vos también. Pobre chico afuera, vaya una a saber dónde, como si no tuviera casa. Porque Johnny no es como el otro. Emanuel es callejero, siempre lo fue. Así terminó. Johnny no es así. Basta, 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 Inés. Basta, yo no lo eché a Johnny. Él se fue, tomó la decisión y se fue. No sé cómo podés dormir de noche con tus hijos en la calle. Hola, doctora Grenón, ¿cómo le va? Bien, Mario, lo molesto para pedirle un favor personal. Necesito una custodia. ¿Pasó algo? Me dejaron una bala arriba del escritorio. ¿Sabe de dónde viene? Y uno siempre algo intuye, pero la custodia no es para mí, es para mi hijo Ezequiel que se enteró y se quedó preocupado. A ver, doctora, su hijo no es funcionario ni está amenazado. Por eso le dije que era un favor personal, pero si lo complico, no se preocupe. No, 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 no me malinterprete, por favor. Lo que le quiero decir es que le puedo enviar a mi gente dos o tres días nada más. Después me lo van a pedir. ¿Me entiende? Claro que sí, se lo agradezco. Usted sabe que por los hijos uno se vuelve el triple de cuidadoso. Lo que sí le pido es que Ezequiel nos entere que lo estamos cuidando porque se enojaría mucho conmigo. Mi gente es discreta, doctora. Anche. Johnny, ¿qué carajo te pasa? No hagas una boluda y te lo pido, por favor. Ya fue, no puedo más. Ya lo sé, nadie puede más, pero es peor si metemos a la policía en esto. Mi viejo va a entender. ¿Nos puede ayudar a zafar? Tu viejo, el mismo que te rajó de tu casa y no te llamó ni siquiera para ver cómo estabas. Pero mi viejo sabe de esto. Nos puede dar una mano. Tu viejo se entera y nos mete en cana a vos y a todos nosotros porque si no lo cuelgan a él de las pelotas. Johnny, escuchame una cosa. Actuar impulsivamente no te sirve de nada. Volvé y arreglamos las cosas, se nos va a ocurrir algo. ¿Me estás escuchando? Pensé en todo, chabón. Pensé en mí, yo no quiero terminar presa. No, ya está, yo hablo. Ya está, que se pudra todo no me importa, pero yo hablo. Dale, Johnny. Vení pa' acá, vení pa' acá. Dale, dale. Johnny. ¡Ey! ¡Ey! ¡Páralo, cuchizo! Dale, cuchizo, dale. Dale, dale, dale. ¿Qué pasa, Johnny? ¿De verdad me ibas a botonear con tu papá? Pensé que éramos amigos. Por favor, Guzmán, déjame bajarle, por favor, no hago un tomás. Yo no entiendo. Ustedes entran a mi casa, me roban 80 mil dólares, me la rompen todas, me tiran el piano de mi bisabuela a la pileta. Y el que llora sos vos. ¿Qué tan todo loco? No te metiste con mi hermana primero. Y ahora me voy a meter con tu tía. No, no, por favor, no. Yo te la voy, yo te la voy. Yo te la voy. No, no, no. ¿Quién es? La compañía de cabra, señora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, tengo un pedido para un servicio técnico, ¿puede ser? No, pero yo no pedí ningún técnico. Bueno, aunque tengo que confesar que el cable anda cada vez peor, para el diablo, se corta todo el tiempo. Ni me diga, porque yo lo sufro como usuario, pero... ¿Algún otro familiar a lo mejor que haya podido hacer el pedido? Bueno, tal vez mi hermano, pero se está bañando. Ajá. Si me espera un momento, le pregunto. No, no se preocupe, vamos a hacer así. Doy de baja el pedido y después en algún otro momento su hermano hace otro pedido por la página. No, por favor. Una vez que nos dan bolilla, no lo vamos a desaprovechar. Segura. Pase, pase, mire, ahí está el aparato. Permiso. Si me espera un segundito, ya le pregunto a mi hermano. Pase, pase, pase. Gracias, vaya nomás. Gracias. ¿Vas a seguir gritando? O le digo que te saque la mano de la boca. Por favor, no le da nada a mi hija, es una mujer grande. Por favor. Llámala. Fíjate cómo está. Ojo lo que le decís. Viste, no es fácil encontrar una pareja, mucho menos sostenerla. Sinceramente, Cami, no es fácil. Escuchame una cosa, ¿por qué se te liaron? Por todo, por todo y por nada, como siempre. Y por eso todos mis amigos están separados. Escuchame, cuando tu madre está separada. Pero yo no me quiero separar, mamá. No hablé de eso. ¿Quiere separarse, por favor? Pero es agotador, no me digas que no. O sea, te agota estar negociando todo el tiempo con tu pareja. Te agota el maltrato. Mamá, Diego tiene carácter y yo también. Cualquiera a los 21 tiene carácter. Bueno, hablemos de vos. A ver, ¿qué onda? ¿Fuiste al grupo? Sí. Bien. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Me gustó la gente, me gustó la charla. Muy bien, mamá. Muy bien, es lo que tenés que hacer. Estoy orgullosa de vos. Quiero que... Escuchame una cosa que no te gane. ¿Qué? El carácter, por favor. Tranquila. Sí, me toquen. Tía, soy yo. Yo, ni mi vida. Casi no te reconocí la voz. Qué alegría escucharte. No sabés lo que traen nuestros desayunos. Sí, tía, yo también. Un montón. ¿Y por qué no volvés? Dejate de hinchar y volvés. Y tu papá va a estar chocho. Después veo qué hago, tranqui. ¿Vos? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo puedo estoy? Me atacás a un cementerio sin vos. Te ruego al cielo todas las noches para que tu hermano se enderece y no te tuerza a vos también. ¿Estás comiendo bien? Sí, sí, estoy comiendo bien. ¿Y el viejo? Nada, nada. Se está bañando. Está mal. Sí, se hace el duro, pero yo lo escucho. No duermes de noche, te ambulas como un zombie. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Ah, tía, se me cayó el celular nada más. Tía, yo te quiero mucho, ¿sabías? Ay, mi Johnito, yo también te quiero. Pero no te preocupes porque las cosas se van a arreglar. Yo voy a hablar con tu papá. Pero vos hablá con Emanuel, convencelo. Así volvemos a ser una familia, como cuando estaba tu mamá. La decisión es tuya, Johnny. ¿Te bajás de la banda? ¿Te bajás de la banda? Sí. ¿O no? No. ¿Ves que podés usar la cabecita? Para algo la tenés. Pensá, Johnny, porque la próxima vez no viene un técnico a ver a tu tía. ¿Estamos? Juárez, listo, terminamos. Yo hay algo que no entiendo. Tu viejo les pegó un boleo en el orto a los dos. Yo les di casa. Pileta. Comida. Guita. ¿No decís de qué carajo te quejas? ¿Estás? Listo. Se cuidó de Chocha la vieja. Le dije que la próxima le hacemos descuento a la factura. Suéltala. Dale. Púntate la cara y baja. Yo no me voy a resignar esta mierda. No, yo tampoco. La verdad, yo tampoco quiero esto. Tenía otros planes para mi vida. Yo quería que nos mudemos, que nos vayamos de viaje, que adoptemos un perro. No sé, las cosas que hacen las parejas. ¿Y por qué no lo hacemos? Y por el chino. Y por Guzmán, que nos tiene agarrados de las pelotas. Y nos va a tener a siesta que caigamos todos en cana. ¿Cómo nos cagó el chino, Dios mío? Fui yo, Diego. Yo le dije al chino que agarrara a las 20 lucas. ¿Vos me estás jodiendo? No, fui yo, en serio. ¿Por qué carajos es algo así? Porque sí, boludo, porque lo vi mal. Porque él está desesperado por salvar al padre. Porque tiene una situación de mierda y está solo. Pero nadie lo puede ayudar. Y pensé que Guzmán no se iba a dar cuenta, no sé. Igual, ¿sabes qué? No me arrepiento, no me arrepiento. Y lo volvería a hacer. Porque si mi mamá estuviera en la misma situación, yo haría lo mismo. Ya está. No salimos más de esto. Chini. ¿Qué te pasó en la cara? Está dormiendo. ¿Pero qué te pasó? No pasó nada. Me cagué trompada con un boludo en la puerta de la cama. ¿Pero qué estás demente? Estás lleno de enfermos en la calle. Chino, ¿qué te pasó? Yo estoy estudiando. Bueno, ¿quién te hizo eso? Escúchame una cosa. ¿Qué? Ya está todo arreglado lo del vuelo de papá. Mentira. No, en serio. ¿En serio? Es un vuelo sanitario y viaja con enfermeros, paratología, toda la bola. Y ya lo espera la tía. Ay, ¿en serio me está diciendo? Ay, qué lindo. Qué bien. Sí. Me da cosa que no lo acompañemos igual. O sea, dejarlo solo. No, bueno. Tiene más sentido que vaya la enfermera, ¿no? Que lo conoce. Cualquier emergencia, ella lo va a cuidar. ¿Qué? Sí. No, no va a haber ninguna emergencia. Ah, bueno. Ustedes sigan acá con su vida normal. Tranquilos. Te hago una pregunta, viejo. Esto de escuchar conversaciones ajenas haciéndote el dormido, ¿es nuevo o lo venís haciéndose mucho? ¿Cómo funciona? Mirá que no te cago atrumpada porque ya se me adelantaron. Gilón. No, te juro, en un momento lo horqué tanto que el pibito quería hablar, no podía hablar. Estaba blanco el pelotudo. Escuchame, a ver, no sé qué carajo haces perdiendo tiempo con estos pendejos. No sirven para nada, viejo. ¿Cómo viste cara de pelotudo a mí? No, caras, boludo, yo no. ¿Qué decís? Abel, yo tampoco sé qué carajo estamos haciendo. Los estoy preparando. ¿Para qué? Estos pibes me van a dar una mano muy grande. Ah, ya sé por dónde viene, vienen por el lado de tu viejo. ¿Ves que cuando querés usar la cabeza podés? Sí, pero tu viejo de estos pibes se lo come entre dos panes. Pero no se la va a ver ni venir, mi viejo. Y si se me llegan a retobar, los pongo tres metros bajo tierra y punto. ¿Estamos? Vamos. ¿Qué onda? ¿Tenemos que seguir robando? ¿Qué pasa? Se lo dijo. La puta madre. Si le hacemos caso a Guzmán va a estar todo bien, loco. No va a haber problema. Sí, ahora estamos en problemas. No va a estar todo bien. Esto es una demencia. ¿Qué hiciste? ¿Y? ¿Ya no buchoneaste? Una nueva noche fría en Buenos Aires Afuera está más fresco que en tu corazón Yo era tan de Libra y vos de Aries Complementario aunque no funcionó Tal vez fui muy tímido Lo dije todo Todo lo que sentía por vos Y terminó El tiempo fue por mí Que se acabó Y te cuento Que en verdad te quería ¿Qué hora es? Las siete, más o menos ¿Te apretás tu teléfono? Tengo que agarrar el trabajo Y no tengo batería Sí Toma ¿Te quedás a comer esta noche? O hoy también tenés que resolver algo Ah, bueno, el nivel de hermana tóxica Manejamos un montón ¿Vos sos tóxico? Está bien, igual me caes bien Vamos Vamos, dale Quiero saber por qué me mandaste al frente O un mal llevó antes que yo a mi casa O tenemos un topo en el grupo o hablaste vos Te dije que te iba a frenar, loco Hijo de puta ¿Qué te pasa? Yo pensé que éramos amigos Soy tu amigo, tarado ¿Sabes cuánto durás vos en la cárcel? ¿Sabes cómo te queda la arandela, Gil? Te salió la vida ¿Qué pasa acá? Pregúntale a este qué pasa ¿Qué pasa? Nada Bueno, yo me tengo que ir Van a estar bien, ¿no? Sí, amiga, sí, anda Nadie se va a morir porque tengas una cita Eso espero Disfrutala Angie ¿Salís? ¿Tenés una cita o algo? Ah, no sabía que estaba mi papá en la casa Nadie me avisó Te estoy preguntando nada más Quería saber dónde ir Yo no tengo por qué darte explicaciones De con quién salgo O acaso vos y yo somos algo Igual, loca, tampoco te enrosques tanto Porque el chabón es así Se levantó por la tanga cruzada No se salva a nadie Ya me tocó a mí Y ahora te tocó a vos ¿A quién carajo te pregunto a vos? ¿Vos no aprendés a cerrar un poquito la boca? A mí con planteaditos no, ¿eh? Cuídate Y nada, lo único que queda Es ir a la prepaga Y pedir una copia de los análisis Que no sé si te podés encargar vos de eso Ay, Chino, pará Pará un poco Te va a hacer mal De verdad te digo Comí algo, dale Bueno, nada Quiero que salga todo bien, Bruno Bueno, va a estar todo bien Pasa que te cargas con todo vos solo Te ocupaste de la clínica Conseguiste la plata Es un montón todo eso ¿Eh? Dejá que yo me encargo de todo lo que falta Dale ¿En qué momento creciste tanto, pendeja? No me olvido de lo tuyo, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? Lo del chaboneste Es un estúpido ese pibe ¿Qué pasó? ¿Te desbloqueó o no? No, me lo crucé Se hizo el que no me conocía ¿Vos me estás cargando? ¿Lo voy a matar? ¿Quién es? Decime quién es Ay, Chino Pará un poco ¿Qué pasa? ¿Te estás cargando con todos los quilombos de la familia ahora? Ten razón Descansa, ¿sí? Te quiero Yo a vos Mirá vos quien me desbloqueó Chinito Escuchame Seguís en el local de Tattoo O ya te fuiste a dormir como un viejo choto Me vendría bien a hablar con vos No, me van a cargarme No seas hijo de puta Esperame que en cinco minutos que estoy ahí Abrite una birrita Nunca, pero nunca, nunca Jamás en mi vida una piba me cortó así el rostro Te lo juro Es como que Mora sacó la espada y pisó Y me cortó totalmente la cara Empezame a decir Scarface ahora Porque te juro que yo me tiro a la pileta siempre Y nunca hay agua ¿Me estás escuchando? No, loco La verdad que no No te estoy escuchando Me tenés la oreja así Hablándome de Mara Mare ¿Qué sé yo? Mora, Mora Se llama Bueno, es lo mismo, hermano ¿Para qué me agarrás a mí de psicólogo? Si yo no soy tu amigo Tenés razón, me confundí Y bueno, échale las pelotas a otra entonces, hermano ¿Ya te vas? ¿Qué querés que te diga? Sí, me voy a ir Es que hay tanta buena onda Que me tengo que ir Pero pará Guzmán dijo que nos quiera todos Mañana temprano Quedate No tengo ropa No tengo cepillo de dientes Me voy a ir así No tengo ropa No tengo cepillo de dientes ¿Qué onda, loco? Nunca se te cortó el agua Vos que tuviste que estar un día sin bañarte No te vas a morir No se me cortó el agua Pero tengo un tiro en la espalda Giovanni, ¿qué decís? Callate la boca, Gil ¿Y vos qué te pasa? Que me mirás con esa cara No, pará, vení La verdad Yo siempre supe que sos un boludo Un zarpado Un trepador Ahora buchón Sabías que a mi hermano Lo cagaron a trompadas por tu culpa, ¿no? Vos me deberías agradecer a mí ¿Sabías eso? ¿Eh? Que si yo no abro la boca Ahora estamos todos en cana Por culpa de tu hermanito ¿Sabes cuánto duran las chetitas Así como vos ahí adentro? Aparte, pará ¿Qué les pasa? ¿Qué tan todo en pedo ustedes Que yo me la tengo que pasar Pidiendo disculpas Por todo lo que me gusta hacer Porque me gusta esta vida ¿Por qué? ¿Qué les pasa, loco? El precio que pagamos por vivir acá Es enorme A ver si lo entendés Bueno, entonces te invito a vivir Donde vivía yo antes A ver si te la bancás ¿Eh? A dormir ocho apilados en una habitación A cagarte de frío De hambre A que llueve y te dé el agua por acá Pero ustedes no tienen idea, ¿entendés? No saben nada Porque son unos pendejos chetos Malcriados, malagradecidos Que nunca les faltó nada Y yo estoy dispuesto a pagar el precio Que hay que pagar por vivir acá ¿Eh? Si tengo que entregar un bolso Si tengo que robarle un cuadro A un cheto Que si quiere al otro día Va y se lo compra de vuelta Lo voy a hacer, loca Y el boludo de tu hermano Si quiere ir Y mandar a todos en cana Que lo haga y que vaya en cana el solo A mí que no me meta No, no, no No me vengas con que esto es música Por favor Bueno, a ver ¿Y qué sería música para vos? Es música Una melodía construida Una letra Que te lleve a un momento de la vida Que te atraviese Te falta decir la palabra tango nada más ¿Tango? Palabras mayores del tango No, igual no me refería al tango Sino que al rock and roll ¿Alguna vez fuiste a escuchar rock and roll? Sí, del paleolítico más o menos ¿O de qué época estamos hablando? Ah, me estoy diciendo aburrido No, eso no lo sé Encímelo vos Es mi viejo ¿Eh? Es cuando tengo que ir ¿En serio me tengo que agachar? Sí, te tengo que fijar No, no la puedo creer Dale Angie Pero estamos grandes No, es un minuto nada más ¿Ya está? ¿Ya me puedo levantar? Sí, ya está A ver, pará, pará Porque una vez por semana Se van a comer y al cine Hola, pará ¿Están en casa? Al cine Qué lindo Bueno Bueno, pasenla lindo Beso Tenemos por lo menos dos horas ¿Y si fue? Sí, sí, yo quedé histérica full Pero es que el flaco flasheó historia de amor Me gustas de verdad O sea, a mí me pasan cosas Y yo no... Esto no es una calentura para mí Yo quiero que sepas que Pero boluda Si recién lo conocés ¿Qué sabés que flasheó? Qué monito Esas cosas no me van a mí Para nada Salte sincera Siento que estamos En sintonías distintas No, no Ya sé cómo arranca esto Lo huelo Le doy cabida Y al otro día tengo 35 mensajes de Buen día, princesa ¿Cómo dormiste? Hacemos algo en estos días Y esas cosas que a mí No me van Pobre flaco Lo habrás dejado recaliente ¿Y qué te pensás? Yo también me quedé un fire El flaco está que se parte O sea, que te gusta Obvio, pero ¿qué tiene que ver? Me encanta Pero bueno Es amigo de mi viejo aparte ¿Amigo de tu viejo? No, ahí te fuiste al carajo Perdóname Banca, un segundo Ok Mi vieja Después te llamo ¿Qué haces, mamá? No, no, no ¿Qué estás tomando? No, no Brindé nada más Porque bueno Porque vengo bien Y la alfombra no la manqué Bueno, no me importa La alfombra Decime a quién llamo ¿A quién puedo llamar? No, a nadie Vos tranquilizaste nada más Me dio un poquitito Llamo a Juan No, no, no Cuando te digo que me dio migraña Es simplemente eso Y no hay que llamar a nadie Mamá, yo también tengo problemas Por favor, ayúdame Decime Mi vida ¿Quién no va a tener problemas con los hombres que hay hoy en día? O sea, los terminás maternando Son básicos Como... O sea, yo que vos con dobo no podrías estar No, no, no Porque realmente es insufrible No solo básico Dejá decir boludeces Mamá, estamos hablando otra cosa A mí me gusta el chino Sin embargo Bueno Un chico de mundo Cortala 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 Pero de verdad, amor Te escucha o no me digas que no te escucha Es sensible Mamá, estoy cansada Por favor, de esta situación Por eso, hagamos una cosa Yo también estoy cansada Y si vamos a un spa La vida no se arregla en el spa No, por eso somos las dos acostaditas Camilla, camilla Los dos juntos No, mamá, no Pero porés Dejar un segundo De gritarme Que me hacés acordar a tu padre Y a tu noviecito encima Por favor Lo que me... Lo que me faltaba No tenía ni ganas de ir a mi casa ¿Hay mala onda de nuevo con tu viejo? No, no, siempre hay mala onda con mi viejo Siempre Es que soy chico No, el problema es que me estoy matando con Camilla Vale Un día de esto me raja No, no creo que te raje Te quiere mucho con mi Si, ¿qué tiene que ver? Yo soy insoportable Yo me hago cargo Soy insoportable Si llega a aparecer a alguien más tierno Me manda la mierda para mí Bueno, pero si ya sabes dónde está el problema ¿Por qué no lo corregís? No sé No sé No me sale Soy así Vos ves Desde que llegaste te estoy tratando para el orto De hecho te pido No, a mí me trataste como el orto Desde que yo tengo uso de razón El tema es que a mí me chupa un huevo Acá a mí no la podés tratar así Él no es un pibe Uy Ah, bueno Ah, mirá quién llegó ¿Y vos de dónde saliste, doctor? ¿Qué casualidad? ¿Cómo que hago? ¿Cómo que casualidad? Si este me dijo que había birra acá ¿No me trataste? Sí, sí, así estamos juntos como los viejos tiempos Los tres Hola, hermano ¿Cómo estás? Hola 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 ¿Cómo estuvo la peli? Hermosa Horrible No, de verdad Muy emotiva ¿Película de tiro? ¿Te gustaba a vos solamente? A mí no me gustó Me encantó, mi amor ¿Por qué? Bueno, me llevas a ver solo películas que te gustan a vos Ligita ¿Todo bien? Todo bien Me escuchá Te tengo que pedir que atiendas una mía mía ¿Estás con tiempo? Tengo tiempo Pero me tengo que fijar en la agenda Y lo hago mañana ¿Puede ser ahora? Ahora Es que es para M Que está transicionando Y está un poco ansiosa Con todo el tema de las hormonas ¿Viste? Ok, me voy a fijar Gracias Eso es lo mejor Ligita, ¿vos bien? ¿Pasó algo? No, estaba hablando con Cami Y me cortó Porque parece que la mamá se emborrachó de nuevo ¿Esto pasó ahora? ¿Recién? Siempre tiene que estar atajando a la vieja ¿La vas a llamar? Me dijo mamá que sos su sponsor, ¿no? Sí, pero no me atiende Decíle a tu amiga que venga mañana al mediodía que tengo lugar Y la atiendo Gracias ¿Dale? ¿Sí? ¿Qué pasa, Juan? ¿Te vas? Sí, una emergencia Vuelvo lo más rápido posible Que estén bien La mamá de cambio otra vez ¡Nada! 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 O sea, ni una ¡Cero! ¡Una! Un poco, un poco Pero no me enganché con nadie Pero vos me estás Vos estabas en Boston Con lo buena que están las Yankees Y nada Sí, bueno, pero Estaba con todo el tema de mi viejo Ni un marshmallow Ni un... Bueno, pero pará Está bien Está el tema de tu viejo Pero también tenés esa caripela Que no es ninguna boludez ¿Sabés lo que daría por tener tu jeta, boludo? Daría desastre ¿Y con tu cara qué se cuenta? ¿Qué se puede hacer con esa barbita colorada? Bueno, con esta barbita colorada Te puedo decir Que estoy hasta las bolas con Mora ¿Qué moral es la que me mandaste acá al local? Ah, boludo, no me dijiste nada Bueno, boludo, no dio el momento Es divina ella Es divina Viste que estuvo trabajando en casa Sí, muy dulce Yo le ofrecí este trabajo también Mi idea era que haga los dos laburos O sea, acá y en mi casa ¿Pinchó? No, no, no pinchó Me abandonó, me marcó por vos Mira, mira lo que es esta cara, papá Es lo que estoy diciendo Es lo que estoy diciendo ¡Todos los extrañados! ¡Está mal! ¡A la vida, boludo! ¡A la vida, boludo! Hola Gracias por venir, Julio ¿Cómo no iba a venir? No, deja solo, por favor Sí, claro Permiso Pasá Gracias, Cami Hola Disculpa que te llamó Lo que pasa no se enteró Que ya no sos mi sponsor, viste Imagino que tampoco se enteró Que no vamos a hacer el grupo Bueno, no me vas a venir a decir Lo que yo le tengo que decir a mi hija Está ella tratando de lidiar Con una madre las 24 horas del día Por favor, lo que te pasó Es algo que nos pasa a todos Bueno, el sermón Ah, ahorrate lo, gracias Ningún sermón Sí Yo pasé por esto Tenés una recaída Todos pasamos por esto Yo estuve en 1500 Lo que pasa es que estamos muy Muy expuestos Es eso ¿Por qué viniste? Sí, te planteé ¿Por qué todavía tenés ganas de rescatarme? Te pido perdón Yo me enojé Y es verdad Lo reconozco Ok Como todos, básicamente Que se enojan conmigo No No te castigues No te des con el látigo Vine porque creo que Podés empezar de cero Otra vez ¿Sí? Borrón y cuenta nueva Pero tenés que decidirlo vos ¿Sí? Tenés que tomar la iniciativa Tenés que ayudarte Para dejarme ayudarte ¿Y por qué lo haces? Lo hago porque pasé por lo mismo Y por nuestras hijas que son amigas Sí, Clara Por las chicas A mí es que me portan un rayo Y por vos también lo hago Porque no quiero que dejes el grupo Y porque vos merecés tener Una vida mejor Ok Mañana tenés una nueva oportunidad ¿Sí? A las once Puntual ¿Te espero? Mirame ¿Te espero a las once? Che, qué garrón que nos estamos comiendo Sí, ya sé Te juro que no lo puedo creer Yo sé que debería estar contento Que conseguí la plata para el tratamiento Y todo Pero No sé No estaba preparado para esto, hermano Nadie estaba preparado para esto, Chino Nadie Yo te juro A mí me tiene Me tiene lo de mi vieja acá, ¿entendés? Estoy pensando en mi mamá constantemente Porque si se llega a enterar mi vieja Me tengo que ir al país ¿Y tu viejo que también es jodido? Sí, pero si se entera Sí, boludo Pero si se entera mi viejo A ver, él siempre pensó que yo era un pelotudo Que yo era un imbécil Entonces esta noticia le viene como anillo al dedo ¿Qué va a hacer? ¿Saben qué hay que hacer? ¿Qué? Nos tenemos que sacar de encima a Guzmán Sí Y volver a la vida que teníamos antes Lo podemos hacer Somos pibes inteligentes Bueno, este no Para sacarnos de encima a Guzmán Y para que el Chino consiga una minita Como las de Boston Que no hubo Por Mora, ¿no? Bueno, también A ver si no nos goatean También, también A ver Vámonos Que la noche es larga y entre vosito Y estamos tan confundidos Y alternamente unidos Déjame y escucharte Entonces dale para adelante Que ya me ganaste al llegar ¿Qué más? Eh, bueno, los turnos, por favor, que sean después del jueves Dale Que me tengo que encargar de lo de mi viejo Ok Después, bueno, ahí tenés el sistema Acá te dejo la contraseña Buenas ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, gordo Sí, todo tranquilo ¿Vamos? Sí Busco la campera y vamos, dale Dale ¿Todo bien? ¿Yo? Sí, digo, ¿qué te pasa con esa onda? No, no, bueno Tengo esta onda porque me enteré lo que dijiste ayer Que no soy tu tipo Que me estuviste histeriqueando, al fin No, bueno, pará, chiqui Yo no te histeriqueé nada Soy con vos como soy con todo el mundo Entonces yo soy todo el mundo Perdón Perdón, sin interrumpo ¿Está todo bien? Sí, obvio Sí Anda, al auto, yo abrazo ¿Sí? Dale Sí Cualquier cosa me llamas mora, ¿eh? Dale Mirá, no sé qué mambo te armaste conmigo Sé quién Pero una peli Es que justamente Estoy mamiado porque me armé una peli Que al final no es Pero qué dramático Que eso se aflojó un poco Nos vamos a ver todo el tiempo Solamente te voy a decir una cosa Y prestarme atención, ¿eh? A ver Mirá que si te descuidas, va Si me descuidas Te podés perder estos faroles de por vida Desaparezco Dale Tu guía Sí El chino te espera Sí Te lo estoy diciendo de verdad, ¿eh? Mirá que era una de esas Z, che ¿Dónde está Z? Z, Z, F Trombi Y se fue Te juro Que soy un idiota Que me cagaría a trompadas Cuando hablo pelotudeces Porque quedo como un virgo Y digo boludeces, sigo boludeces Y nadie me pareció diciendo boludeces ¿Me estás escuchando? No sé de qué me ha hablado, gordo, perdón Nada, nada, nada Estoy enroscado con una cosa ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa, boludo? Todo me pasa Mi viejo, mi hermana El quilombo en el que estamos metidos Ayer casi me matan, gordo Vos ves como tengo la cara No es nada No sabés como tengo el cuerpo Me estoy haciendo el boludo Para que mi familia no se preocupe ¿Sí? Pero ustedes siguen metidos en este quilombo Gracias a mí Ese es el problema Eso es lo que me pasa ¿Y qué importa, boludo? Yo estoy eligiendo estar acá con vos Todo sea por tu papá, boludo Yo estoy eligiendo hacer esto Bueno, gracias ¿Pero gracias de qué? Si sos mi brodi, brodi Si sos mi hermanito asiático En serio, boludo Aflojá con la culpa Aparte, Eduardo es un fenómeno Nos ocupamos de él Y después nos ocupamos de Guzmán Dale Gracias, en serio, Eduardo Aparte, hipotético caso Mi vieja está en la misma situación que tu papá ¿Vos qué harías? Lo mismo que estoy haciendo yo ¿Me entendés? Y viceversa Medio rebuscado eso, ¿no? Bueno, intenté decirte algo lindo a mi manera Bueno, bueno, perdón, boludo Te lo quise decir Yo pienso que lo podrías haber formulado mejor Pero está bien Bueno, ¿ves por qué soy un rebuscado? Vos, Mora, todos me dicen lo mismo Está bien, no dije nada, gordo No, 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 no Vámonos Che ¿De verdad eligearon a dos tipos ahí en frente tuyo? Sí, Eduardo Fue terrible, boludo Lo peor era pensar que iban a volver por Cami Y no podía hacer nada Vámonos, dale Sí, vamos Buen día, doctora ¿A qué viniste? Hola, tía, ¿cómo estás? ¿Yo bien, vos? Emanuel, te hice una pregunta Vine a buscar mi ropa O ya la quemaste Mire, la molesto por lo siguiente El custodio que le pusimos a su hijo, Ezequiel Me mandó un informe Lo escucho, Mario Bueno, su hijo salió de su casa a 8 y 15 Y se dirigió a una locación en la zona de Martínez Ahí estuvo dos horas Luego salió en el auto Manejando hasta Capital Federal Más precisamente hacia la zona de Palermo Local de tatuajes Pasaje Duré Creo que debe ser su amigo Y después salieron juntos Del local Una locación en Martínez Una casa particular ¿Tiene la dirección? A ver, un segundito que anoto Ay, Dios Bueno Cualquier cosa Yo Lo llamo Gracias ¿Necesitas algo? Sí En una hora te quiero a mi despacho Tenemos reunión con la nueva fiscal La que va a hacerse cargo del caso Guzmán ¿Por qué me haces esto, Lorenzo? Cecilia te pidió que me apartes del caso Para no cruzarme con vos No metas a Cecilia en esto, por favor Ella se metió sola cuando me cruzó en el pasillo Sabés que no soy de las que se quedan calladas Sí, sí, te conozco Algo creo que te conozco No va a volver a pasar, Eugenia Ya arreglé todo con Cecilia Seguro que le prometí un beso a Miami No llegues tarde Trae las carátulas del caso Y no No le prometí nada a Cecilia Dora Estés donde estés Me suspendés todas las reuniones de hoy Especialmente la de Cardone Tengo algo urgente que hacer ¿Cómo estás? Bien, vos En realidad no estoy tan bien Ayer fui a la endocrinóloga y resulta que el tratamiento hormonal es bastante más complicado de lo que pensaba ¿Y por qué haces esto, Emma? No lo vas a entender, papá ¿Fui yo? Hice algo mal No, no hiciste nada mal Acá no hay nadie culpable Y tampoco estoy enferma Ni nací en el cuerpo equivocado En todo caso nací en la familia equivocada Y en la sociedad incorrecta Con gente como vos Y como la tía Que creen que pueden decidir sobre mi propia vida Y la única que puede tomar esa decisión Soy yo Chao, papá Buenas, buenas Buenas Veo que cumpliste con tu promesa Mucho más que eso Compré café como a la gente ¿Qué tiene de malo el de acá? Ay, petróleo puro Dale Probá Cuidado que está Calentito A ver Uf, cuánto silencio Ah, te tomás tu tiempo No te voy a mentir, ¿eh? No, no me mientas Tenés razón Es mucho mejor que el de acá Viste ¿Pudiste dormir algo? Más o menos ¿Y con Camila? Mal, no me habla y... Pero bueno, la relación nuestra es así Y ya se va a arreglar ¿Querés masita? ¿Cómo? Si querés masita ¿Comer una masita? ¿Sí? No, no, ahora no, gracias Bueno, la dejo sobre la mesa Si querés después, comés Dale después, me sirvo masita Ok, pará Gracias Sos la primer persona Que apuesta por mí Gracias No, no, perdóname No, no va a volver a pasar Perdóname No, no Es que no puede Volver a pasar Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti Posta Es una genia tu mamá Sí Te digo un sobreturno Así que no la cagues Ni llegues tarde No, tranqui Mil gracias Me dejas una copada La vas a amar Voy al baño y vengo Dale Echame una cosa A la que le acabas de mirar el culo Es mi amiga Se llama M y es una masa Así que tené cuidado En cómo la mirás Y cómo la tratás ¿Estamos? ¿Qué pasó? ¿Te pusiste celosa? Tranqui, va Que vos también tenés lo tuyo Anda borrando esa sonrisa de pajero Porque no te soporto Si no fuera porque estamos metidos En este bardo Vos y yo no seríamos ni conocidos Así que ya sabes Te lo estoy avisando Con M te portás bien Dale Dale, ¿y si no qué? Si no me vas a conocer Y no te va a gustar nada Ay, qué miedo ¿A dónde están todos? ¿Qué hará que quiere este chabón? No sé, cada vez le saco menos Las fichas de tipo Hola Buenas ¿Qué onda? Cállense Pará, ¿por qué? Está Juzmana Hablando por teléfono a la pieza ¿Y cómo le vas a dar? ¿Cuándo llegó? Recién, hace un rato No sé, una cara de culo No dijo ni hola Y se metió ahí Preguntó si estábamos todos ¿Y pero qué quiere? ¿Por qué? No, no dijo nada Necesito saber qué mierda está pasando, chicos ¿Qué está pasando? Te robaste 20 mil dólares Pelotudo ¿Te olvidás? Pállate que yo le dije que lo haga ¿Vos también vas a hacer la cagada? Bueno, relájense que esto recién empieza Aunque el chino no se hubiera afanado de nada Era obvio que este chabón no nos iba a soltar ¿Ahora sí? ¿Estamos todos? Bueno, vamos a hablar de lo que tienen que hacer ¿Cuándo nos vas a soltar? ¿Se puede saber? Angie, ustedes tienen una deuda de 80 mil dólares conmigo Que ahora gracias al chino son 100 Pagaron la mitad Falta la otra mitad Bueno, Zeta Vas a entrar a una casa ¿Yo? Sí, ¿y vos? Sí, va, digo No es que no quieras, ¿eh? Pero viste que estoy con los puntos todavía Pero ahora no te va a costar nada entrar a esa casa ¿Por qué? Bueno ¿Lo conocés? ¿Quién es? Qué cara de hijo de puta tiene A la casa de mi viejo Zeta, ¿me decís qué carajo hace tu vieja en la puerta de mi casa? Hola ¿Estás bien? No sabíamos si eras vos ¿Venís a buscar a Zeta? Todo el mundo ¿Sí? Terminamos como ahora están llegando Es un día que te vas Andá tranquila Aparte no tenés que estar siempre intercediendo ¿Qué? Gracias ¿Gracias por qué? Por decirme que no me necesitas ¿Vos tenés algo que ver con las amenazas? ¿Vos además de cachetón sos pelotudo? ¿Cómo voy a tener algo que ver? ¿Tu mamá está buscando a la banda que destrozó mi casa? ¿Qué le pasó al chino en Estados Unidos? Para eso te lo pibes, ¿no? Se siente amenazado por vos, chino Claro, pero yo no le hice nada, cambia Es que a vos la gente te sigue naturalmente Chino, todos queremos estar cerca tuyo Sos un chico bueno, sos amoroso Sos simpático, sos magnético Tienes que conseguir dos o tres pibes Que se quieran a algunos mangos Pero que estén bien, pero bien necesitados ¿Estamos? ¿Para qué? Para la cara Vi la computadora, vi tus fotos Quiero entender Ok, antes de que empieces con el sermón Te voy a decir algo Es cualquiera que revises cosas ajenas ¿Qué te metes en mi computadora? Bueno ¿Qué haces acá? Vendo biblias Y tengo una oferta para pelotudos Que a vos te va a venir muy bien ¿Qué pasa? Como se te terminó la mensualidad ¿Tenés que venir acá a hacer alguna letra? Cardone tiene una carpeta Con unos papeles muy importantes en su casa ¿Sí? Sí, según los informantes de Guzmán Están sobre el escritorio Es una carpeta que, nada Se la guardó tu viejo hace años Ayer estuvo Ezequiel en mi casa ¿Sabías? Pero me sentí re expuesto O sea, me sentí la mancha de tú con la camisa blanca Porque ellos son la familia perfecta Porque tienen hijos verdaderos Porque yo fui un polvo y nada más ¿Y para qué fuiste? ¿Dónde está el chino? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el líder de la banda? Parece que ahora te dan la chapita Y ya te la podés tomar cuando querés Hermano, sos pesado con eso, ¿eh? Cayó la banda que asaltó E hizo desmanes en la casa del tata Guzmán El reconocido dirigente sindical Del sindicato de Pequeno ¿Pediste gaseosa? Shh, shh, shh Ya me dijo el chino Que están diciendo en la tele Que atraparon a la bandita Que asaltó en la casa de Guzmán Olvídate, mi hijo me dijo Que a veces no tienen nada Y tiran fruta Bueno, pero ¿qué hace el caso en la tele? No me gusta nada ¿Cuántos secretitos? ¿Qué me van a hacer? ¿Abuela me mato? ¡No soy un hijo de puta, loco! ¡Me cagaste! ¡Me dijiste que iban a estar Un par de días nada más! ¡Ey, ey, ey! ¡Esa me la pagás! A veces pienso que hubiera pasado No sé si tiene mucho sentido pensarlo, ¿no?